hola un saludo a todos bienvenidos a esta plataforma educativa el día de hoy nos encontramos en san pedro sula honduras estamos en el campus de la universidad pedagógica nacional francisco morazán un invitado muy especial desde la madre patria españa pero quiero que sea él quien se presente y nos cuenta nos cuente qué hace aquí y que nos tiene en primer lugar muchísimas gracias el yazar por esa maravillosa presentación y estamos aquí en la sede de san pedro sula en la cual vamos a realizar dos conferencias mi nombre es juan abril vengo como doctorado en ciencias del deporte para realizar una pasantía en la cual trabajaremos el día lunes de 5 a 7 de la tarde en la biblioteca infantil hablaremos de gift y su entrenamiento y su influencia en la salud ciertos aquellos entrenadores fisiólogos y apasionados del deporte están todos invitados y no nos quedaremos solo ahí sino que el mismísimo martes a la misma hora de 5 a 7 en la sala de proyecciones 2 a hablaremos de nutrición todos aquellos apasionados de la nutrición el deporte y todos aquellos que quieran mejorar un poquito su alimentación posiblemente de obtener conceptos de ella allí les esperaremos pero que sea de su agrado y pero verles esperamos saludos saludos y y y Gracias por ver el video.